Hola, buenos días. Yo soy Juan Camilo Serrano Cortés, director de Information Planet en México y coordinador de la Feria Educativa Internacional. Queremos invitarlos a participar y a que se integren a este evento único en el norte de la República. Este es el tercer evento que se desarrolla en Tijuana, en donde más de 35 instituciones educativas de diferentes partes del mundo vienen a nuestra ciudad a promover e informar a nuestros jóvenes de las diferentes posibilidades educativas, laborales y formativas en el extranjero. Paralelo a ello, tenemos foros en donde embajadas que vienen directamente de la Ciudad de México nos instruyen cómo tenemos caminos o alternativas para que nuestros jóvenes tengan esa posibilidad de trascender en el futuro y después de regresar a nuestro país a desarrollarnos y generar valor como personas y como profesionales. Este evento es un evento gratuito, es el próximo 6 de octubre en el Beat Center, un evento en el que tenemos la capacidad para recibir hasta 5 mil personas y que realmente necesitamos promover. ¿Por qué razón? Porque buscamos transmitir esas herramientas para que los jóvenes locales abran un poco más su mente, abran un poco más el mundo y consideren en analizar este tipo de posibilidades. Les pongo un ejemplo. No sabíamos que estudiar en Alemania para estudiantes mexicanos puede costarnos hasta 300 o 400 euros por semestre. Es un tema que debemos informar, cómo lo debemos hacer, nada más hablar el alemán. Pero este tipo de procesos y este tipo de pasos, pues no los conocemos y esta feria precisamente es para eso, para invitar a los jóvenes, adolescentes, personas que quieran hacer una maestría, un doctorado, una carrera universitaria, una preparatoria o estudiar algún idioma, que se informen en este tipo de actividades que son gratuitas y que ahí están para su desarrollo profesional. De igual forma, y en los foros vamos a tener grandes conferencias como Daniel Aviv, quien viene de la Ciudad de México. Daniel es, sin duda alguna, uno de los principales promotores del desarrollo humano y del coaching. De igualmente, también una estrella proveniente de Cancún, Quintana Roo, Diego Dreyfus, quien nos va a dar una conferencia ¿Te vas a morir y qué vas a hacer al respecto? Que busca promover, que busca dar un touch a los estudiantes y a los jóvenes y a la gente en general para de alguna u otra forma trascender y buscar generar valor en sus propias vidas. Repito, este evento es el próximo viernes 6 de octubre en el Beat Center en la Ciudad de Tijuana. Entrada gratuita de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Pueden ir con sus papás, con sus familias, buscar proyectos familiares para migrar al extranjero y muchas posibilidades. Realmente es una gran oportunidad. Visiten la Feria Educativa Internacional de Information Planet.